Son campeones, son campeones. Ahí está Alvarito dirigiendo indudablemente a los seguidores de la América. Vente con nosotros, hermano José Ramón, vente. No, no, yo no voy, porque hay puro chicharrón ahí. O sea, un día antes del partido, un convivio para taquitos de chicharrón y frente a su estadio. América concentrada en su hotel. América concentrada en su hotel. Esto no lo creo. Pero bueno, ¿no? Lo reporteó el torteño. Tigres entrenó a puerta abierta y había 35 mil espectadores viendo entrenar a Tigres. 35 mil espectadores, el promedio en el estadio Azteca es superior a eso. Pero en un entrenamiento no. ¿Que no trabaja en el Monterrey o qué? Es una megalópolis. Es una megalópolis. Vamos con Felipe Ramorrizo y su timorato árbitro que pusieron en la final. Aquí tengo apuntado todo. ¿Por qué timorato? Buenas noches a todos. Hombre, por Dios, Felipe. Vamos a ver. Ni tú que eras timorato, eras tan malo como este hombre. Yo no era timorato, eso sí no tenía. Vamos a ver lo que sucedió hoy. Tiene cosas buenas, pero en mi opinión creo que la expulsión de Fulgencio es muy rigorista. Sumamente rigorista. Que con la tarjeta amarilla hubiera sido suficiente. Por eso el VAR le llama y le dice, ven a revisar, porque no encontramos violencia para mostrar una tarjeta roja en esta jugada. Vamos a ver las jugadas con este hombre, a Donaí, que para mí fue el mejor árbitro del torneo. Vean, esta es la primera molestación. ¿Sí? Sobre Carioca. Porque le ponen la mano en la cara. ¿Sí? Le tira el manotazo y lo amonesta. Ok, está bien. Digo, ahora aquí. Una, dos, tres. Tres faltas. Tres de Quiñones antes de. Hay dos faltas previas, sí hay dos faltas previas. Que se tire. Sobre Quiñones. Yo creo que si la deja, si sanciona la falta, y esto pues fue lamentable porque lo cargó todo el partido. Todo el partido lo cargó, se le gritó, le hizo de todo. Y aquí, aquí tenía que haber amonestado a Lainez porque es una falta clarísima y la sanción a favor de Lainez. Ahí empezó ya un desconcierto y una irregularidad en sus faltas. ¿Y este pisotón? Es tarjeta amarilla, tenía que amonestar a Henry Martín, no lo amonesta y de ahí empieza ya a perder el control de las faltas. Aquí también, no hay contacto y sanciona falta, y sanciona falta. Entonces, sí perdió el control, perdió la calidad en la calificación de faltas en los últimos minutos. Aquí bien, no me parece que exista penal, para nada, sí hay un forcejeo, pero no hay penal. Y luego viene otra del cabecita, que también aquí no veo yo falta, pero aquí sí procedía la tarjeta amarilla. Y la expulsión de Nahuel es correcta, ya estaba amonestado por protestar, sale del área y desafortunadamente comete esta falta, donde tiene que salir expulsado. ¡Anda, la cuota inteligencia emocional! Y esta situación, pues, lamentable. Y vean esto, eso era roja, eso era roja. Era tarjeta roja, esto era, también estoy de acuerdo que hay primero un jalón, pero hay un cabezazo. Hay un cabezazo, sí. Oye, Felipe, una pregunta, una pregunta. Hay un cabezazo. Fíjate que se vio así, después ya él condicionó las tarjetas, ya no las mostró con tanta facilidad como le hizo en los primeros minutos, yo creo que cambió, cambió su estrategia y mejoró, mejoró. Pero le sacó la tarjeta a Diego Reyes, que para mí no era tarjeta amarilla. Bueno, yo no la veo ni como falta en esa jugada y se equivoca. A ver, Felipe, Felipe, ¿podrían repetirnos la jugada que marcaste en círculo rojo? La última, la última, porque es una roja, la roja. Está el jalón de Lainez ahí. Es que es un cabezazo. Sí. Vean nada más el jalón de Lainez. Lamentablemente se voltea a Donahí, pero está Guerrero, está el barco. Iban 0-0 ahí, ¿no? Iban 0-0. Pero cero. Es cuando viene el tiro de Carioca. La pueden pasar y se alcanza el tiempo. La falta de Lainez. Sí hay un jalón del jugador de Tigres, pero regresa y le mete un cabezazo. Le mete un cabezazo. Claro, no. Se tira el rifle. ¿Quién es el que mete el cabezazo? Henry. ¿Aquí está que va en el suelo? Henry. No, que va en el suelo. Era roja. Sí, ahí sí. Era roja para Henry. ¿Por qué no la marcó? ¿Por qué no la marcó? No pasar por alto esa jugada, porque esa jugada es importante cuando va en 0-0. Pero hay un cabezazo de Henry Martín. Como en la jugada de Fulgencio, hay una falta de Quiñones. Y a 26, muy baratita la amarilla. A mí me pareció el arbitraje bastante malo. Muy tendencioso contra la América. Bastante malo. Y las pelotas divididas, sobre todo en el segundo tiempo, todas eran a favor de la América. Muchos niveles. Y la jugada esta que acabamos de pasar es clave, porque también tenía que haber sido expulsado al jugador de América, Henry. Si tú crees que va a expulsar al jugador de la América hoy, por favor, como en la de Fulgencio. El árbitro está festejando en el Ángel de la Independencia. Bueno. Antonio R. Márquez quería irse a la Minerva a festejar. ¿Se ha expulsado a Fulgencio? Claro que sí. Vamos a pausa. No, si me faltaba antes. Pues no la marcó. Pues entonces no lo marcó. Que se tire, es una estupidez de Fulgencio, ¿verdad? No pasa. Pero la falta de Henry Martín era... Nada mal las acomodadas. Y Fulgencio es un joven veterano, tiene como 10 torneos ya de liga. Nada mal las acomodadas para ti. Pausa, vamos a pausa. A arrojar. Aperes con la mano abierta.